Tengo un reto más. El reto de hoy es dibujar otro Luca y otro Alberto. Así me quedó el boceto de Luca. Ahora un Alberto con mucho esfuerzo. Oye, no estoy tan mensa y me duelen los callos. Voy a hacer unas plantillas para dibujarlos más fácil después. Simplemente las plantillas basadas en mis dibujos y ahora el color. Mucho contraste, esos ojos verdes, puntos de luz, brillos y así me quedó Alberto. Nunca me quedan iguales, pero me encantó. Y ahora voy a empezar con el color de Luca. Más detalles y contrastes en esos iris, un poquito de brillo y así me quedaron los ojos. Ahora el color. A este punto de mi vida ya no siento los dedos. ¡Sí quedó! ¡Tarán! Listo logrado. Dos dibujos listos. Esta vez sí me previne con plantillas por si me vuelven a pedir otro. ¡Que ya me cansé!